No pasó al pedido de reconsideración para votar nuevamente el informe para primer debate del proyecto de ley de repetición presentado por la Procuraduría. El correísmo se negó y el presidente de la Comisión se abstuvo. El destino de este proyecto de ley abre un intenso debate jurídico. Ricardo Banegas de Pachacuti, quien inicialmente se abstuvo de votar por el informe para primer debate de la ley de repetición, pidió que se reconsidere la votación. He conversado con el señor Procurador General del Estado y le he pedido que cuando este proyecto de ley pase al pleno y llegue para esta mesa de legislación para hacer el debate, él tiene que comparecer y modificar este proyecto poniendo sanciones mucho más drásticas. Se volvió a votar. El correísmo votó en contra como lo había hecho antes. Banegas esta vez a favor. Pero Alejandro Jaramillo de la izquierda democrática y titular de esta comisión permanente se abstuvo y explica por qué. Me parece impresentable que se diga en esta mesa parlamentaria el día de hoy que la solicitud de reconsideración para corregir algo que se hizo la semana pasada es el resultado de una reunión que mantuvo el asambleista Banegas con el señor Procurador General del Estado. A criterio del constitucionalista Ismael Quintana, lo ocurrido en esa comisión deja a este proyecto de ley en el limbo. Eso deja en firme la votación de la semana pasada con la cual no se obtuvo el quórum necesario para aprobar el informe para primer debate de este proyecto de ley orgánica de repetición. Y eso nos deja a la ley en el limbo. Pero Jaramillo dice que no, que el artículo 142 de la ley orgánica de la función legislativa permite que este tema se lleve al pleno. Aquí el debate. Puede remitir este informe a la señora presidenta de la Asamblea Nacional para que convoque a un pleno y que sea conocido el informe. Que le recuerdo, no es vinculante. Si es que usted no tiene votos para aprobar el informe significa que no existe, que no pasó. Y él como presidente de la comisión no puede remitir él a título personal o a título de presidente de la comisión un informe para que sea puesto a consideración del pleno. Entonces eso, vuelvo a insistir, coloca el proyecto de ley en el limbo gracias a la abstención del presidente de la comisión. Jaramillo cree que la ley es necesaria. Que su abstención no pretende hacer el juego ni a unos ni a otros. Refiriéndose al correísmo que ha dicho que la ley es inconstitucional. Y este mamoteto es una vergüenza para los que entendemos el derecho a mi voto en contra. Tanto que desde la procuraduría se insiste en que en la comisión de justicia se pretende boicotear este proyecto de ley. El Ecuador ha sido condenado, al menos en tres arbitrajes internacionales, por el decreto 662 dictado por Rafael Correa. Como ellos saben que si es que se aplica una ley de repetición, estos funcionarios a los que acabo de mencionar son los que van a tener que pagar. Están tratando de buscar un culpable. El proyecto de ley de repetición plantea que funcionarios y exfuncionarios públicos respondan con su patrimonio. Cuando por sus acciones u omisiones el Estado sea demandado, pierda y sea obligado a reparar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.